¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en primera persona, como lo hacemos cada domingo, por Telefe Santa Fe. En un segundo vamos a hablar con Niki Cantar. Quiere ser intendente de la ciudad de Santa Fe. Sigue el proyecto que han comenzado aquí Mario Barleta y José Corral. Con él vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar también con Patricia Quialbo. Quiere ser senadora del departamento La Capital. Ella está con María Eugenia Bielsa y también va a venir a hablar de su proyecto. Y vamos a estar hablando con el presidente del Consejo Municipal. Prometió estar con nosotros Sebastián Piñate. Pero antes de todo eso, la presentación. Bueno, le decía que vamos a estar con Niki Cantar. Quiere ser intendente de la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe. Lo veo muy distendido. No sé si sabe lo que se va a meter. ¿Cómo le va a cantar? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, lo veo muy relajado. ¿No tomó conciencia lo que es gobernar Santa Fe? No, por supuesto que sí. Y es un gran desafío, una gran responsabilidad. Y te diría que todo lo contrario. Gobernar una ciudad como la ciudad capital de la provincia es sumamente complejo. Es una ciudad, como toda capital de provincia, que tiene muchas cosas para desarrollar, pero también tiene una serie de conflictividades diarias, cotidianas, que hay que afrontar y que hay que hacerlo con absoluta responsabilidad. Pero tranquilo en el sentido de saber que uno cuenta con un equipo, que tiene experiencia en gestión, que hemos estado en otras oportunidades trabajando y tomando decisiones en forma conjunta. Y eso es lo que nos da cierta tranquilidad, por supuesto, sin perder de vista la importante responsabilidad que está de frente. A ver, Cantar, yo decía, esto es un proyecto que, bueno, ahora José Corral está llevando adelante, que empezó por aquel entonces con Mario Barletta. Digamos, ¿hay una continuidad de proyecto? Digamos, ¿hay una tercera, cuarta etapa de este proyecto? Yo creo que sí. Creo que Santa Fe, a partir de la gestión de Mario Barletta y estas dos últimas gestiones de José, ha cambiado muy positivamente. Si uno saca la foto de la Santa Fe de 11, 12 años atrás y la compara con la de hoy en muchísimos aspectos, diría la gran mayoría, tenemos una Santa Fe más preparada, una Santa Fe más linda, una Santa Fe que está mejor en todos los hogares. Está mejor entre los bulevares, está mejor en el centro, pero también está mucho mejor en los barrios donde se han hecho obras de infraestructura muy importantes. Pero también, como se han hecho muchas cosas, es mucho lo que falta por hacer. Entonces, ese es el gran desafío a futuro y comparto la idea de pensar en una tercera etapa de una gestión que viene con cierta continuidad y que viene mejorando la ciudad de Santa Fe. No sé si ya está metido dentro de algunas cuestiones de la ciudad de lleno, porque es legislador nacional, obviamente. Veía en los últimos días esto de trabajar a través de un satélite en la ciudad, ver los barrios, ver las dificultades, digamos. ¿Puede ser una Santa Fe tan moderna? Digo, porque uno lo ve como medio lejano eso, ve que intervienen desde Estados Unidos, ve que intervienen desde otros países. Digo, ¿está preparado el Santa Fecino para este Santa Fe moderno que ustedes quieren? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque hemos empezado a solucionar en los últimos años los problemas de infraestructura más graves que tenía la ciudad. La ciudad es una ciudad terriblemente vulnerable a las precipitaciones boleales, terriblemente vulnerable a la crecida del Salado, del Paraná. Y en esto la ciudad está mucho mejor preparada, sin duda alguna. Hemos tenido en los últimos días de enero, primeros días de febrero, lluvias importantísimas, niveles de crecida de los dos ríos en forma conjunta, el Salado y el Paraná, incluso muy superiores a otras épocas en las que eso nos llevaba a que centenares de familias estén evacuadas. Y hoy los Santa Fecinos podemos decir con orgullo que no hubo necesidad de evacuar una sola familia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que está todo bien en Santa Fe? No, para nada, todo lo contrario. Hay muchas cosas que hay que seguir trabajando, pero que hoy la ciudad está mejor preparada, está en un umbral que nos permite soñar y pensar en esa Santa Fe moderna, más activa, más inclusiva. A ver, Cantal, también usted debe ser consciente que la cuestión económica nacional va a incidir en el votante. Y ahí es el tema de balancear qué pesa más, si la gestión de ustedes en el gobierno de Santa Fe o los problemas económicos que tenemos los argentinos. Ahí hay un contrapeso. No, indudablemente que un 2018 como el que tuvimos tan difícil desde el punto de vista de las economías familiares, digamos, para sintetizarlo, lo que llega al bolsillo de los trabajadores, de los estudiantes, la gente que ha perdido su puesto de trabajo, tiene un impacto negativo. Pero recorriendo la ciudad y recorriendo cada uno de nuestros barrios, uno ve que esto, obviamente, es una preocupación, pero estamos ante una elección provincial y elección municipal y donde el ciudadano también pone fuertemente su mirada en las cuestiones locales. Y si ve esto, de que la ciudad ha avanzado, que ha mejorado, que restan cosas por hacer y yo confío en que va a ser valorada positivamente las gestiones de estos últimos años. Cantal, digamos, armar equipos para un gobierno no se hace de un día para el otro. Digamos, es una cuestión que tal vez lleve mucho tiempo y algunos pierden un primer periodo de intendente o por lo menos los primeros años armando equipos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a armar equipos nuevos o se va a basar en los equipos que tiene Corral ahora? Voy a tomar muy en cuenta los equipos de gestión actuales. Hay que ver quién me lleva a Corral para la provincia. Ah, tiene mucha. Eso lo veremos oportunamente. Pero también cada uno tiene, lógicamente, dentro de esto que es una continuidad, como decíamos, pertenecemos al mismo grupo, trabajamos juntos hace muchísimo tiempo, tanto con José como con Mario, pero cada uno tiene su impronta y tiene sus propios equipos. Lo estamos trabajando así, incluso en estos momentos de generación de propuestas, en este inicio de campaña, con un grupo de gente que nos está colaborando, que es parte de la gestión actual, pero también con un grupo de gente que viene trabajando conmigo en su momento en la universidad, ahora dándome una mano en mi tarea como legislador nacional, que es gente que viene trabajando conmigo. Así que creo que vamos a construir un mix muy importante. Cantar, a ver, hay una... por un lado hablamos de la cuestión económica, por otro lado hablamos de las grandes obras que hace falta y algunas que ya se hicieron en Santa Fe, pero también hay un tema que es la seguridad o la inseguridad y que se padece más en los barrios que en el centro. Eso siempre ha sido igual en todas las ciudades. ¿Cuál es, digamos, la impronta suya sobre el tema de la inseguridad? ¿El intendente se mete en ese tema o no se mete? Es impensable hoy que un intendente no se meta en el principal tema que ocupa y preocupa a la ciudadanía, que es el tema de la inseguridad. Nosotros podemos ir a los barrios más periféricos de la ciudad y encontrarnos con que hay problemas porque tienen calles de tierra y nos agarra un enero con 16 de los 31 días de enero de lluvia y que las máquinas no pueden entrar para hacer los arreglos en las calles y que hay problemas con el transporte o que hay problemas con la recolección de basura o con el desmalezado que no se llegó en el tiempo que el vecino reclamaba. Pero el tema que es transversal, y yo diría no solo en los barrios, sino en toda la ciudad, es el problema, indudablemente, el problema de la inseguridad. ¿Y cómo se involucra un gobierno municipal en estos temas? Es trabajando y preocupado por esta temática y no desligándose o mirando para otro lado. La ciudad de Santa Fe fue la primera ciudad en la provincia que estableció su red de monitoreo municipal y dio un impulso muy fuerte a la instalación de cámaras de seguridad. Se está trabajando y mucho en el cambio del alumbrado a través de las luces LED en gran parte de la ciudad y que llegaron a toda la ciudad con este tipo de iluminación. Porque no solo significa un ahorro de energía, sino que son calles, barrios mejor iluminados y sabemos que si los barrios están mejor iluminados... ¿Y el presupuesto para eso? ¿Hay plata para eso? Necesitamos que al esfuerzo municipal lo acompañe la provincia y de la misma manera necesitamos que trabajar juntos con la provincia por el tema de seguridad, porque si no todo este esfuerzo que puede hacer un gobierno local en facilitar y en acomodar estas cosas para que combatir la inseguridad cae en sacos rotos y no tenemos un acompañamiento de quien es el principal responsable de la seguridad en la provincia, que es el gobierno provincial. Cantar, antes de llegar al final de la nota, a ver, siempre lo presentaron a usted como un cuadro técnico que viene de la universidad. ¿Usted cree que la gente piensa que usted conoce los problemas que ellos tienen? Porque, a ver, el técnico, el que está trabajando en el laboratorio de la universidad, dice que está lejos de los problemas de la gente. Nosotros tenemos una universidad nacional del litoral desde hace muchísimos años. Yo diría particularmente desde la vuelta a la democracia en los primeros años de los 80 que ha tenido un trabajo social importantísimo. Una tarea de extensión y de involucramiento con los problemas de la ciudad y la región que es indubitable. Cualquiera que conoce el funcionamiento de la universidad, que ha analizado no solo mis 8 años como rector, sino los años anteriores y los actuales, ve una universidad que siempre estuvo involucrada con la problemática de la ciudad. Así que para nosotros no es para nada nuevo conocer qué es lo que pasa en cada rincón de la ciudad de Santa Fe, porque siempre hemos trabajado, más allá de la excelencia académica, con proyectos de extensión, proyectos culturales muy fuertes en todos y cada uno de los barrios de Santa Fe que nos permite tener este conocimiento previo. Cantar gracias por haber venido. Al contrario. Vamos a ir a la pausa rápidamente, después seguimos hablando con nuestros invitados en esta noche, en primera persona, como siempre los domingos, aquí en Telefe Santa Fe. Ya volvemos. ¡Gracias!